Ambaré tu risa, que dejó tibio mi lecho, buscaré tu llanto, que olvidarás de mis hermanos. Te guardaré tu cuerpo, que lleno mis alegrías, hasta que vuelvas amor. Ambaré el camino, que corrías a mi lado, buscaré el silencio que perdieras en la noche. Te guardaré la espera, que pintaron mis poemas, hasta que vuelvas amor. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tus recuerdos. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tus recuerdos. Hasta que vuelvas, junto a mis ojos, mirando sueños, te esperaré. Ambaré tu risa, que dejó tibio mi lecho, buscaré tu llanto, que olvidarás de mis hermanos. Guararé, daré tu cuerpo, que lleno mis alegrías, hasta que vuelvas amor. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tus recuerdos. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tus recuerdos. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, junto a mis ojos, mirando sueños, te esperaré. Ambaré tu risa, que la gente pise tus recuerdos. ¡Gracias!